La senadora que ahora es presidenta, que asumió de una manera muy extraña, muy rara, sin quórum, se llama Janine Áñez, tiene 52 años, es abogada, es del partido opositor a Evo Morales, por eso lo que decía Mariano, que la odia directamente desde el plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional, o sea la oposición al MAS, al movimiento socialismo. Mirá esta imagen que vamos a ver ahora, Janine Áñez hablándole directamente a los militares. Mirá, acá la tenés. Le habla directamente a los militares y le pide de alguna manera pacificar la situación, tengamos en cuenta que esta presidenta, entre comillas, porque es una presidencia muy polémica, está siendo solamente reconocida, Germán, por dos países, Estados Unidos y Brasil. O sea, por Trump y por Bolsonaro. Hasta ahora el resto de los países no reconocen a esta mujer como presidenta de Bolivia, yo creo que se van a ir sumando con el correr de los minutos, Colombia, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú, y claro, la gran pregunta es qué vamos a hacer nosotros, es que tenemos dos presidentes. Un presidente saliente, Macri, que la quiere reconocer como presidenta, y un presidente entrante, que es Alberto Fernández, que dice acá hay un golpe de Estado, de ninguna manera no la queremos reconocer. Tampoco Venezuela, tampoco Cuba, tampoco Nicaragua, Uruguay y México, los que están más alineados con el grupo de Puebla. Gracias.